Bueno, buenas a todos. Desde el Partido Aragonés hemos votado a favor de esa toma en consideración de esos presupuestos que previsiblemente se aprobarán en el mes de diciembre, primero por responsabilidad, por unidad, buscando ese centro y esa amplia base para solucionar los problemas de los aragoneses. Nuestro partido siempre tradicionalmente ha estado al lado de los intereses de los aragoneses por encima de cualquier tipo de ideología. Y este año con la pandemia que estamos sufriendo más que nunca, porque son unos presupuestos que resuelven lo social y enfrentan los problemas desde lo sanitario, pero algo que nuestro grupo siempre tradicionalmente ha defendido este año en la Cámara, con más fuerza que nadie, y es que no se deje de lado al tejido productivo y a la economía en Aragón. Estos presupuestos deben servir para seguir impulsando, solucionando, enfrentando a los problemas que tienen nuestras pymes, nuestros autónomos, nuestros comercios, nuestros hosteleros, nuestros agricultores, nuestras empresas del sector turístico, nuestras empresas de la cultura, y especialmente poner en valor los retos del siglo XXI. Son unos presupuestos que vamos a apoyar porque ponen en valor algo que es fundamental para nosotros, el medio rural, el medio rural de Aragón, esos más de 700 municipios que componen nuestra tierra. En segundo lugar, porque implementan medidas de conciliación laboral, personal, profesional, familiar, tan importantes, y además porque tienen en cuenta retos vitales como es la educación, como es la sanidad, y algo que también el Partido Aragones ha abanderado y contribuye de forma importante en estos presupuestos, y es a poner en valor la digitalización, tanto de la administración, la sensibilización y concienciación en esos nuevos retos tecnológicos del siglo XXI en las empresas, no solo en las grandes, en las pequeñas y en las medianas, y naturalmente que tengamos infraestructuras en nuestro territorio en cuanto a telecomunicaciones y banda ancha. Hoy en día, sin telecomunicaciones, sin banda ancha, sin infraestructuras carreteras, sin infraestructuras agrarias de calado, en ese sentido sería difícil que los aragoneses pudieran vivir en nuestro territorio. Estos presupuestos son sensibles a ello, y además sirven también para poner en valor esas peticiones que desde el Partido Aragones hemos realizado al Gobierno de España, que se tenga en cuenta una mejora del sistema de financiación, que se tengan en cuenta esas necesidades en telecomunicaciones en banda ancha, que se tengan en cuenta esas infraestructuras carreteras necesarias y al igual que esas infraestructuras sostenibles que tenemos en el territorio. Por tanto, hemos votado a favor por responsabilidad, hemos votado a favor por ese compromiso que Arturo Aliaga, desde la vicepresidencia, busca de un acuerdo centrado y moderado en Aragón, y además para poner en valor no solo las acciones que se pueden hacer desde el Gobierno de España, sino algo que es vital, como bien decía el vicepresidente Arturo Aliaga, y es esa llegada importante de los fondos europeos que tienen que servir para impulsar, enfrentarnos el impulso para el enfrentamiento a lo que es la pandemia a nivel sanitario y social, y especialmente para el impulso de políticas activas de empleo y que respalden nuestra economía y a los sectores productivos, especialmente autónomos y pymes. Gracias. 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 Gracias.